Este sistema de realidad virtual creado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Pisa es capaz de reconocer las emociones de los usuarios en espacios arquitectónicos. Lo hace a través de técnicas basadas en inteligencia artificial y de respuestas neurofisiológicas. Hemos diseñado cuatro salas para que cada una de esas salas te lleve a un estado emocional específico y utilizando las técnicas que comentaba antes, como por ejemplo electroencefalograma, ritmo cardíaco y utilizando técnicas de inteligencia artificial, pues intentamos reconocer el estado emocional que en esas salas que están diseñadas para llevarte a ese estado, esa persona está experimentando. Entre sus aplicaciones puede ayudar a elegir qué alternativa en un proyecto de construcción como un parque, un hospital o un colegio provocaría las mejores emociones a sus usuarios. Cuando se quiere proyectar cualquier espacio público o incluso una vivienda privada puede ser un hospital, puede ser un parque... Bueno, pues surgen diferentes variables a la hora de ese proyecto o incluso alternativas sobre las cuales hay que tomar decisiones. Dónde ponemos las ventanas, cómo tienen que ser de grandes, cuánto tiene que tener la altura del techo qué pasa con los colores... Bueno, pues vamos a diseñar diferentes alternativas y en vez de utilizar la intuición que está bien y se utiliza y no hay que desecharla, pero de manera complementaria podemos crear estudios para, de manera indirecta, medir las respuestas y tener con más certeza cómo el usuario se va a sentir en ese futuro espacio. En el ámbito de la investigación, el sistema ayuda a conocer el impacto emocional de modificar un parámetro determinado del entorno, por ejemplo, cambiar el ancho de las aceras de una calle. Si te sientes más seguro, si te sientes más relajado, si te sientes incómodo cuando las aceras es muy pequeños, cómo te afecta la iluminación en una calle... En definitiva, bueno, pues todos los parámetros que hasta ahora se están estudiando con cuestionario pues utilizar la realidad virtual y el inteligencia artificial para avanzar más en el conocimiento y comprender cómo impacta en los usuarios el entorno. Este estudio se enmarca dentro de lo que se conoce como neuroarquitectura. La neuroarquitectura es una línea relativamente reciente de investigación cuyo objetivo es analizar cuál es el impacto emocional del entorno arquitectónico sobre las personas. Pero no sólo a nivel de ergonomía, que es algo que tradicionalmente se ha hecho, una ergonomía del puesto de trabajo, etc., sino en un impacto más holístico a nivel personal. Es decir, pues por ejemplo, qué impacto tiene a nivel emocional y por ende en temas como productividad en el trabajo o bienestar en el trabajo o capacidad de aprendizaje de los niños dependiendo del entorno arquitectónico en el que estén. El trabajo de los investigadores de la UPV y de la Universidad de Pisa ha sido publicado en la revista Scientific Reports del grupo Nature.